¡Eran tres actos y uno solo es el ganador! ¡Adelante, Sergio y Chupito! ¡Así es! La tensión se siente en todo el estudio. Solamente uno de ellos tres va a ganar la gloria. Bueno, Luis, yo tengo una pregunta. Si llegara a ganar, pues al ganador se le dan abrazos. ¿Y usted dejaría que le abrazar a la gente? Porque yo veo como que no le gusta mucho que se le rimen mucho. Que no estoy acostumbrado. Pues acostumbre, sí, pues. Pues también. Por si la duda. Las fans se lo van a querer abrazar si ganan. ¿Va a querer si llega? Pues un poquito y cooperando. Mire, le voy a contar una cosa. Una vez yo conocí a Mike Tyson en Las Vegas y yo lo que era muy fan, lo abracé y el vato me hizo para allá. ¿Neta? ¿No le gusta que lo abrace? ¿No le gustaba que lo abrazara? ¿De verdad? Y así yo me imagino a Luis. ¡Que a Luis! No, un patado mar, un patado mar. Viriana, ¿te imaginabas llegar hasta este lugar? La verdad, no me imaginaba. Y me siento tan feliz de ver todo el apoyo que toda la gente me ha dado. Muchas gracias. Brian, Brian, mi chico little. ¿Te imaginabas, mijo? No me lo esperaba, la verdad. Muy agradecido con todo el apoyo que la gente me ha dado en sus casas, toda mi familia. Los quiero mucho a todos. En este momento, voy a mencionar al puesto número tres. Uno de ellos tres está a punto de quedarse en camino. Me es difícil decirle y despedir a quien voy a nombrar. Obviamente son los tres favoritos de la temporada y se tienen que ir muy felices. El tercer puesto de la temporada. ¡Brian Rangel, el chico little! ¡Brian! ¿A quién te deja todo esto? Muy feliz, la verdad. Muy feliz de llegar a este punto, la final. Muchas gracias a toda la gente. Unos puro para adelante. Gracias a todos. Pepe Garza. Yo quiero hacerle una invitación a Brian, él con su grupo, como él quiera. Cuando vino, manifestó que le gustaba ver Pepe's Office, que es el programa que tengo yo en YouTube, y quiero invitarlo para entrevistarlo en que cante. Gracias. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias. Bueno, me amamos en la Pepe's Office. ¿Por qué no despedimos a Brian recordando los mejores momentos de él en el programa? Vamos a verlos. Y yo he llevado muchas memorias bonitas de esta temporada de Tengo Talento. De hecho, de todos mis amigos que hice, los jueces, de todos los comentarios. De hecho, fue una experiencia inolvidable. Y de aquí, nada se acaba, porque esto es solo el comienzo. Porque voy a seguir estudiando, terminar mi escuela, y de ahí dedicarme a la música 100%. Y a mis papás, les quiero dar muchas gracias por todo lo que han hecho por mí, y por apoyarme siempre. Los quiero mucho. ¡Este aplauso es para ti! Es más, señor, ¿qué le quiere decir a su hijo antes de despedirlo? Estoy muy orgulloso, muy feliz contigo, hijo. Este, sabes que siempre tienes mi apoyo, por siempre. Fue una temporada, como todos dicen, muy reñidas, ¿verdad? Muy, muy... Todos tienen mucho talento. Te quiero mucho. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso, el Chico Lino, el tercer puesto de esta temporada. Y ahora ha llegado el momento, esperado, el momento de anunciar al gran ganador. Los resultados los tengo aquí conmigo. Va a ser Luis, va a ser Viridiana. ¿Quién va a ser? ¿Quién? Ya no voy a despedir a nadie. Solamente voy a decir al ganador, el elegido por todo el país, para llevarse esos 100 mil dólares. Se los digo después de que cante Cristian Nodal, al regresar.